miren chicas lo que tengo aquí en una cafetera muy antigua y ya muy desgastada la vamos a restaurar miren la voy a estar pintando de negro y le voy a estar poniendo unos apliques que son vintage que yo mandé imprimir y los recorte para pegarlos ahí se los voy a estar acomodando chicas miren la pueden decorar ustedes de lo que gusten pero ahorita van a ver por qué la puse yo vintage le vamos a estar pegando muy bien todos los papelitos esos que estuve recortando de una impresión esas son unas tazas miren apiladas y las voy a poner en la parte de atrás porque el pedazo es grande y como hay más espacio pues ahí lo vamos a poner le vamos a estar poniendo resistor y las vamos a estar por ya pegando ahorita les vamos ahorita le vamos a hacer con el plástico para que vean este para que no se queden bombitas ni nada de eso no chicas a las personas que ya están suscritas muchísimas gracias por todo el apoyo chicas les agradezco muchísimo infinitamente y a las personas que no están suscritas aún y si ven mis vídeos pues las invito a que lo hagan y activen la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo se les esté notificando youtube les manda la notificación chicas es gratis me regalen un poderoso like chicas si les gustan los vídeos con ese plástico es nada más para que no le tentemos con con las manos directamente y que se pueda deslizar bien y no le queda ninguna burbuja por eso lo hago con ese plástico en las puras orillas y en todos lados y ya va a quedar muy bien así miren chicas ya ven me falta una este que es allá al principio que es de frente también que es un reloj también antiguo y lo vamos a poner ahí miren chicas qué bonita está quedando ni parece la cafetera que es que teníamos anteriormente ahora le vamos a estar poniendo un mecate me cate esté en toda la agarradera para que no se nos vaya a despintar y luego para que quede más bien adornadito chicas esa cafetera esa cafetera este tiene su historia tiene su historia es de una persona que que este que bueno es de mi suegra pero se la regaló su mamá y se la quise poner bonita para que ella la tenga de recuerdo miren le va a quedar bien bonita para que ella la pueda guardar muchísimas gracias por la confianza entonces éste le vamos a estar poniendo media perla que yo tenía aquí en color durazno también para decorarla a todo alrededor por la parte de abajo y en la parte de arriba chicas también será vamos a poner ahorita van a ver qué bonita quedó el resultado final es el que más me encanta a mí para enseñárselos a ustedes y vean todo lo que pueden hacer a veces este no pensamos todo lo que podemos hacer con cosas que ya no nos quiero nos gustan o algo porque están deterioradas y quiero que sepan que si podemos hacer muchísimas cosas las podemos salvar algunas otras están ya bien quebradas o algo y ya no se va a poder pero unas que quedan hermosas miren chicas qué bonita está quedando le voy a poner en la parte de arriba también esas descarapeladas que le ven por la parte de adentro ahorita se las voy a pintar otra vez eso es de donde yo la estuve agarrando y acuérdense que mi tiempo pues a veces éste es corto y pues necesito yo terminar el trabajo para ustedes pero ahorita la vamos a terminar y ahorita le vamos a pintar nuevamente para que ya quede bien completita le voy a estar quemando también este donde está el mecate le voy a estar quemando con un encendedor los los pelitos esos que quedan así sueltos así para que no no se vea fea y se vea estético el trabajo ahora le vamos a poner el transparente ya saben chicas porque es para proteger la pintura este es el resultado final mi gente bella les gustó a mí me encantó me encantó la verdad esa es por la parte de atrás miren hay qué bonito quedó la verdad las invito chicas a que visiten mi canal fabiola castro manualidades así me encuentras en youtube activa la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo se te esté notificando muchísimas gracias chicas bye